Que vivan los niños de la patria Sin distingo de color y raza Que Dios las bendiga y les dé la vida eterna Un niño es la semilla que se siembra en las entrañas Y termina dando amor, dando esperanza Con verdadera pasión les entregamos el alma Y exigimos para él mucha atención Porque al niño lo llevamos metido en el corazón Un niño es la semilla que se siembra en las entrañas Y termina dando amor, dando esperanza Con verdadera pasión les entregamos el alma Y exigimos para él mucha atención Porque al niño lo llevamos metido en el corazón Patadito, a los niños hay que disfrutarlos Como nos lo regala la vida Cada día debemos amarlos Para que sintamos que ese amor nunca termina A los niños hay que disfrutarlos Un niño es la semilla que se siembra en las entrañas Y termina dando amor, dando esperanza Y termina dando amor, dando esperanza Con verdadera pasión les entregamos el alma Y termina dando amor, dando esperanza Porque al niño lo llevamos metido en el corazón Un niño es la semilla que se siembra en las entrañas Un niño es la semilla que se siembra en las entrañas Deambulando solo por las calles Deambulando solo por las calles Que lleven una vida decente Es lo que pedimos a tantos irresponsables No queremos ver los indigentes Deambulando solo por las calles Que lleven una vida decente Es lo que pedimos a tantos irresponsables Un niño es la semilla que se siembra en las entrañas Y germina dando amor, dando esperanza Con verdadera pasión les entregamos el arma Y exigimos para él mucha atención Porque al niño lo llevamos metido en el corazón ¡María Milagros! Un niño es la semilla que se siembra en las entrañas Y germina dando amor, dando esperanza Con verdadera pasión les entregamos el arma Y exigimos tantos niños lindos como Luis Alfonso Rincón Porque al niño lo llevamos metido en el corazón